Siempre alegre y llevando su dominicanidad en alto, así recuerdan los compañeros de la llamada vieja escuela del movimiento urbano dominicano a Sandy Corriello. Es integrante del dúo Sandy Papo que murió el pasado miércoles 23 de diciembre de un infarto fulminante a los 48 años de edad. Esto fue el sí, papo y salguen sí. El aplauso fuerte cariñoso para Sandy y Papo en sí. La hora de bailar. Hola muchachos, ¿qué tal? Le voy a preguntar mejor al más flaco porque el más gordo ya no puede hablar nada. Encantado de estar con ustedes, compartiendo con este bello público de Miami. Le voy a traducir y decir que están encantados de estar con ustedes y con todo el público de Miami. Como están un poquitito cansados. ¿La muchacha es de Papo o de qué? Son... Son los dos de él. Es el más bonito, es el solado de él. ¿De dónde son ustedes, muchachos? Dominicanos. ¿Dominicanos? Es verdad que ustedes iban a entrar... Cuando se formó lo que se llama El Urbano, aquí en República Dominicana, como mi hermano Dani, que fue uno de los primeros que apoyó. Como aquí se nos ha ido un ícono de este movimiento, uno de las personas que ha dejado un legado a la historia, que seguirá para siempre. Fue un hermano de nosotros, estamos aquí apoyando a la familia y como movimiento también estamos aquí reunidos, apoyando a la familia y despidiendo a un hermano. No pude seguir con Sandy Papo porque yo tenía a mis hijos, tuve que coger a trabajar y ellos dos continuaron como Sandy Papo. Yo soy de los primeros viejos más o menos, no viejos porque estamos vivos todavía, pero viejos. En cuanto al género, que tuve la participación de estar en un primer programa urbano en nuestro país que se llamaba Gente Alegre, que era el Canal 6. Cuando estaba ahí en la 30 de marzo de Telemicro, teníamos ese programa mi hermano Miguel Ortega y la figura, y el de servidor, éramos los co-presentadores de ese programa. Luego pasamos a tener participación con, como se llama, Super Frank, Enviva FM, Calientísimo de 9, Sábado de Corporán, y de verdad nosotros nos sentimos como usted nos imagina. Para mí ha sido un dolor inmenso porque yo enterré a mi hermano Papo y ahora me tocó, o me toca, a mi hermano Sandy. De verdad nosotros nos sentimos como usted nos imagina. Para mí ha sido un dolor inmenso porque yo enterré a mi hermano Papo y ahora me tocó, o me toca, a mi hermano Sandy. En la charla del mesal, venimos desde Viva Rap 89, luego, en que tú, formamos el grupo Boogie Down Rap, el cual fue el primer grupo donde Sandy se iba a conocer. Con los integrantes, Mariano MC, Sandy, Lauren, John N.D. y Batman, hoy conocidos como DJ Stray One, que eran los bailarines. Éramos tres MCs y tres bailarines. Ganamos un concurso, un concurso del V-SAL, que me hicieron de hip-hop, de rap, que era cuando eso se cantaba, se hacía beatbacks. Esa era la música. Y Sandy hacía el beatbacks y escribía las canciones cuando comenzamos con el proyecto. Luego de ahí se hicieron varias presentaciones de televisión. Fuimos el primer grupo en ir a Sábado Joven de Corporal. Sandy después se va a los Estados Unidos. Allá se coró con Papo, pero ya ellos se conocían desde aquí porque Papo pertenecía al grupo BNCP. Y eso ya de ahí, ya ustedes saben cuál es la historia. Ha dejado un momento vacío porque Sandy es un ejemplo a seguir. Sandy no es una persona de vicio. Sandy no es una mala persona en todo el sentido de la palabra. Y era solidario con muchos amigos. Siempre estuvo ahí en los momentos difíciles de nosotros. Estamos perdiendo una superestrella, hoy en día llamada música urbana, pero generalmente es hip-hop. Y lo que hacía era Merengue Hip-Hop y Merengue House. Fueron de los protagonistas que comenzaron con eso. Junto a eventos uno ilegales y Sandy y Papo, que cuando salieron ellos dos fue una vaina fuera de serie. Fueron a todos los eventos mundiales y nos pusieron una otra bandera allá arriba. Y han dejado un tremendo legado. Digo, han dejado porque Papo también era fuerte. Los dos eran durísimos y son de los pioneros reales. Hay un tono de gente que tiene que decir la verdad. Nos sentimos mal por su pérdida, pero nos sentimos bien por la alegría que le dejó a tantas personas en el mundo. Su música, una música contagiosa, una música que tú la escuchas y si no la has escuchado antes, tú crees que es actual, que es algo fuera de serie. Hemos perdido un gran ser humano. Nos sentimos muy mal. Paralógicamente, Sandy en sí es uno de los propulsores del movimiento urbano que hoy ha dado la fama a la escena de artistas que han hecho fortunas de este género. El y yo y yo éramos súper amigos, más que amigos. El y yo ni siquiera hablábamos de música. El y yo hablábamos de cosas personales, de la vida, del diario vivir. El y yo no hablábamos nada de música. Solamente cuando íbamos a viajar, vamos para Chile. Yo vivo en Boston, en Oregon, Massachusetts. Él me llamaba, me decía, oye, con un ejemplo, el martes vamos para Chile. Comprábamos el vuelo, nos juntábamos, a veces hacíamos cala en Colombia, nos juntábamos siempre allá. ¿Dónde está el movimiento urbano de ahora, de este género? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están aquí? Dígame. Yo le pregunto, ¿por qué no están aquí? Vedando a un artista que fue uno de los primeros exponentes también de aquí, de nuestro país. ¿Dónde están los urbanos? ¿Dónde están? ¿Mundialmente conocidos? ¿Dónde están? Dígame usted, Cheque. ¿Dónde está? Sí, existe el género urbano y por ese muchacho, un conjunto de personas, un grupo que fuimos a las finales de esa hora de corporal. Todos. Fugimos, no se podía hacer aquí tu urbano porque tú caías preso. Hubo un desastre aquí porque no querían que estos grimos se instalaran. Y hubo un egoísmo que ustedes lo están viendo ahora en la presidencia. No hay joven que pase con este monopolio, pero ellos debieron de tener más áudas. Son un orgullo, un orgullo para todos los dominicanos. Así mismo, así mismo mi hermano Álex estaba recomendando lo mismo, que deberían de ver dónde están los urbanos. No ha venido el primero. Los restos del cantante fueron sepultados en el Cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Oeste, la tarde de este sábado, luego de ser velado en la funeraria blandima o de la avenida Sabana Larga, en medio de palabras de elogio y condenación de familiares y amigos. No estamos hablando de un artista, estamos hablando de un ser humano. ¿Me entiendes? La grandeza de Sandy como ser humano. Mira, la fama de Sandy. Estamos muy por debajo de lo que era él como ser humano. ¿Me entiendes? Y lo que nos dolió fue el morbo que tuvo esto. Quizás no vamos a juzgar a la persona que subió este video, que él tuvo una mala intención, intención malsana, pero eso fue el impacto. Eso fue algo totalmente negativo. Y que no vuelva a suceder con un artista, que no vuelva a suceder con un abogado, que no vuelva a suceder con uno que va a la calle. Sandy Corriero y su compañero de grupo, Luis de Chang, conocido como Papo, también fallecido, popularizaron temas como Es Hora de Bailar, El Mueve Mueve, Huele Pega, El Alacrán, entre otros éxitos que han quedado en la memoria de muchos seguidores que en la década de los 90 bailaron y disfrutaron de su música. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva Expresión de Dominicalidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva Expresión de Dominicalidad! Gente RD.com